La fracción del Frente Amplio considera una buena noticia que existe la posibilidad que la Fiscalía tenga que buscar más información para determinar si hay un caso de evasión en el caso específico que vincula al señor Baruc tal y como ha sido de conocimiento público. De hecho, en la comparecencia del señor Ministro de Hacienda, yo mismo le recomendé al señor Ministro de Hacienda valorar la posibilidad de utilizar un convenio marco que existe en materia de intercambio de información tributaria que incluye tanto a Costa Rica como a Panamá para ver si esa es una posibilidad, si es un camino posible para obtener información necesaria para poder abordar esta investigación que está ahora en el Ministerio Público. Esperamos que la Fiscalía pueda realizar un trabajo a profundidad y que se sigan los canales que corresponden a nuestra institucionalidad. Expresamos toda esta opinión, por supuesto, en pleno respeto a la división de poderes y a la independencia que merece el Poder Judicial en el ejercicio de su labor.